¡Vamos Rodolfo, vamos Rodolfo! ¡Como dice, como dice, como dice! Y continuamos, y continuamos Y sigue la fiesta, y sigue el baile Desde esquina corriente con todos ustedes El caraycito de la escordión Y seguir otra vueltita, y como dice, ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están los bailarines Arriba los zapateadores en esta noche Arriba los amigos musiqueros Sigue, sigue, sigue Arriba Tony, arriba Tony ¡Viejo Camero! ¿Dónde están los zapateadores? ¿Dónde están? ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Hola amigo Muñoz! ¡Lindito el zapateador! ¡Salvamos a la gente de la cantina en esta noche! ¡Con mucho cariño! ¡Para la gente de la entrada! ¡Para la señora de las empanadas! ¡Otra guatita! ¡Y como dice, sigue, sigue, sigue! ¡Uh! Arriba la fiesta, arriba la fiesta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todavía! ¡Para toda la familia Castro! Y continuamos, y continuamos ¿Cómo dice? Como a mi mujer Como a la tuya será Como a tu mujer Otra guantita, ¿cómo dice mi amor? Y cantamos, y cantamos ¿Cómo dice? Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo Me iré, si así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Otra guantita, ¿cómo dice? A ver Esto mejor Pues vuela libre si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Y aunque a mi lado no te puedas ver Como a mi mujer Y como a tu mujer ¡Gracias! ¡Gracias!